Hola a todos, espero que estéis muy bien. Yo de nuevo en Zara porque queremos ver las nuevas prendas, ¿verdad? Que van llegando a la tienda, como por ejemplo, bueno, esta blazer que hemos visto con botones joya en color azul y en blanco. Luego veo por aquí esta camisa que tiene un cuello monísimo, por cierto, a 25,95. Vaqueros que nos encantan, ¿verdad? Los vaqueros de Zara porque sientan fenomenal. Bueno, y por aquí un jersey de punto, de cuello en pico, con esa costura frontal que tanto vamos a ver en multitud de prendas para la primavera y el verano. Tiene un precio de 29,95. A mí me encanta combinar en primavera y en verano, bueno, en todas las estaciones, la verdad. Pero me encanta sobre todo más en primavera y en verano combinar el azul celeste con el blanco. Me gusta un montón. Bueno, por aquí tenemos un pantalón en color crema de pinzas. Bueno, por aquí nos encontramos este abrigo que, bueno, como veis lleva bolsillos de solapa cruzado, va forrado también. Y este vestido que, por cierto, como veis, queda genial con este jersey de cuello alto debajo. Ahora nos lo podemos poner perfectamente, que cuesta 17,95. También he visto este traje, bueno, que se compone de esta americana en color marrón. Ahora os enseñaré también el pantalón, pero si le añadimos, yo qué sé, pues este jerseycito, por ejemplo, ¿no? Un finito de punto en vez de una camisa, que obviamente también, ¿no? Pero con el jersey de punto y unas deportivas me parece que tiene que quedar muy bien este traje. Este, el pantalón tenía un precio de 29,95. Luego este pantalón azul. Luego por aquí tenemos este mono, que yo en un principio pensaba que era un vestido. Tiene ese detalle, como veis, en la cintura y en los puños. Y, bueno, pues es un mono muy fluido que tiene un precio de 39,95. Este modelo tampoco lo había visto yo. Este estampado de esta camisa, 25,95. Una blazer que me parece absolutamente necesaria, ya no solo en otoño, en invierno, en primavera y en verano, sino es que yo a partir de ahora, es que de este tiempo, es como que las uso muchísimo, más que los abrigos. ¿Dónde va a parar? Luego tenéis estos botines de serraje. Por aquí a 59,95. Bueno, y por aquí este cuerpo de escote nube a 27,95. Tiene un detalle de perlitas, de aplicación de perlitas en los puños, que me gusta mucho. Por aquí un jersey de punto, de cuello alto. Es como un blanco roto a 25,95. Bueno, y continúo con estos pantalones de tiro alto, que como veis tienen la pernera corta, ancha. Y, por supuesto, con los botones metálicos que tanto vamos a ver. Bueno, y continúo con un vestido muy parecido al que me compré el otro día aquí en Zara en Verde. Pues este es marrón satinado de cuello de solapa. Bueno, por aquí os enseño también esta camisa tan bonita que tiene, os voy a enseñar las aplicaciones de los botones joya, que personalmente, bueno, pues a mí me encantan. Este es el vestido que os he dicho antes. Aquí podéis apreciar el cinturón con eslabones. Tiene un precio de 29,95. Bueno, y por aquí tenemos camisas satinadas con diferentes estampados. Estas, por ejemplo, las que he visto al principio, tienen un precio de 19,95. Esta en verde, luego sí, estas también. Es que la última que he visto ya tenía un precio de 22, que ahora os diré cuáles. Estas, de momento, todas tienen un precio de 19,95. Y luego esta, como veis aquí, creo que son 22,95. Vamos a verlo. Sí. Bueno, este tipo de blazer, este estilo, así remangada con la trabilla, me gusta muchísimo. Las han traído en azul y en negro a 39 euros. Bueno, y cómo no vamos a seguir viendo esas prendas satinadas que tanta luz aportan y que tanto vamos a continuar viendo. En primavera y en verano tenéis esta camisa, estas camisas lisas. Luego tenéis esta estampada también. Luego tenéis esta en verde. Si no estáis todavía decididas para poneros una camisa satinada, yo, como siempre os digo que os las probéis, porque os vais a sorprender de, ya no solo lo bien que quedan, sino lo que os decía antes, pues la luz que nos aportan. Bueno, y esas blazers remangadas que han llegado tan bien, como veis, bueno, tienen trabilla y tienen esos botones dorados. Tienen un precio de 39,95, las han traído en blanco y, como podéis ver, también en rojo. Este jean a 25,95, que me ha parecido verlo en dos colores más, es de tiro medio, por supuesto, otra de las tendencias, con vuelta en el bajo. Esta blusa me parece que tiene un precio genial y es súper bonita, o sea, es que me encanta. En beige, con esas aplicaciones en perlitas y cuesta 25,95, no sé si os lo he dicho. Luego tenéis este modelo también y, vamos a ver el precio, estoy segura de que lo queréis saber, 27,95. Bueno, luego tenéis estos zapatos con esta combinación tan maravillosa, negro, con el tacón dorado, unos tacones preciosos a 45. Bueno, por aquí una blazer blanca cruzada con esos bolsillos de solapa, a ver qué precio tiene, 49. Bueno, y por aquí una falda midi de tiro alto, que como veis, bueno, una abertura en la parte de delante, pero se cruza también con un nudo y tiene un precio de 25,95. A ver qué veo por aquí, como una camiseta, ¿no? Es tipo polo. Sí, es un jersecito tipo polo, ahora sí lleva mucho, también de punto, con costuras y, como veis, tiene abertura a 19. Otro vestido estampado, midi también, lleva también un cinturón del mismo tejido y botones dorados a 39 euros. Bueno, como me gustan a mí, de verdad, las camisas y las blusas que vengan con aplicaciones joyas. O sea, me parece de verdad tan elegante. A 25,95 y con un vaquero incluso queda genial. Luego tenemos por aquí, a ver, este que tiene un precio de 17,95. Por aquí un vestido, a ver el cinturón, que tengo curiosidad por verlo. Ah, bueno, pues es bastante grandote, me gusta mucho, está muy bien a 39. Y voy a bajar para enseñaros estos botines a 29. Ah, pues está muy bien, con elástico. Esta blazer creo que es la que os he enseñado antes. Ah, no, tenía otros botones, a ver qué precio tiene esta. Bueno, pues esta está a 49,95 y por aquí he encontrado también un jersey de punto de escote en pico, que tiene un precio de 29,95. Bueno, y este pantalón, si no me equivoco, bueno, es recto, efecto piel. Creo que lo han traído también en negro y en este color, en verde agua, 29,95. Por aquí una camisa blanca que parece bastante entalladita. Tiene un precio de 19,95 para combinar, por ejemplo, con este pantalón tan bonito que tendrá un precio de 20 y pico, porque los pantalones aquí, 29,95. Estos jerseycitos están muy bien, de manga corta y cuello alto 9,95 en tres colores para ponerte debajo del abrigo de la blazer de una americana. Los han traído en blanco, también tienen estos en negro y, bueno, pues luego vamos a poder encontrar estos en beige. Bueno, luego me encuentro con este polo, como veis va botonado delante, tiene un precio de 22,95 y lo he visto cuando he entrado en la tienda en beige o en marrón, no recuerdo bien. Estos pantalones rosa palo, o sea, como que me lo tengo que comprar en ese color y en blanco, porque a mí en primavera y verano, si me pongo jeans, me gusta que sean claritos. El oscurito también me lo pongo, pero normalmente me gustan claritos. Luego he visto estas deportivas también y luego esta camisa que lleva aberturas laterales, lleva lazos también a 25,95. Bueno, mirad qué chula que es esta sudadera, o sea, me encanta siempre este tipo de diseños y tiene un precio, os lo voy a enseñar, qué bonita, a lo mejor me la compro también, a 22,95 y por aquí me encuentro también este vestido, el largo de la manga, es como, estoy viendo, no, es como a la mitad o algo así, no sé, este lo tengo que ver yo puesto. A ver cómo queda, me tengo que meter en la página web, a 25. Bueno, estas deportivas en color blanco que tienen un precio de 49,95. Si necesitáis una blazer, las han traído de verdad en todos los colores, en verde, en amarillo, en naranja, en rojo, en azul, en blanco, bueno, las tenéis en todos los colores. Bueno, y por aquí este cuerpo en color verde de escote nube, drapeado, que tiene un precio de 22,95. A ver, que me encuentro por aquí, que es todo verde. Bueno, este pantalón lo han traído en un montón de colores, en beige, lo han traído en azul, si no recuerdo mal, en negro también, en blanco y luego este me ha parecido también, que lo he visto en beige clarito. Tiene un precio de 25,95. Bueno, pues me encuentro también este vestidito por aquí. Bueno, y por aquí este conjunto que se compone de un polo fruncidito y unos pantalones, los han traído en varios colores, en negro, en rojo. Me ha parecido también que los he visto en color marrón, si no recuerdo mal. El polo tiene un precio aproximado de 20 y pico euros y el pantalón de 17,95. Bueno, y por aquí una blazer en color verde a 29,95. Luego esta camisa también es como un pistacho, tiene un precio de 29,95. Y antes os acordáis el estampado que hemos visto de esa camisa de volantes con un lazo, bueno, pues que sepáis que tienen el vestido. Por aquí estos bodis de cuello redondo, que como veis han traído en tres colores. Es este lila a 17,95. Luego este naranja. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, lo estoy sacando para que lo veáis bien. Este en color naranja. Bueno, luego, como veis han traído también el negro. Tienen hombreras. Mirad, y son muy monos. Bueno, y por aquí una cazadora repelente al agua de color naranja. Como veis se lleva elástico en la cintura y tiene un precio de 39,95. Por aquí también veis este pantalón que tiene un precio de 29,95. Bueno, y luego por aquí esta cazadora, que como veis es un rosa palo y tiene un precio de 39,95. Bueno, luego por aquí este top tan original que como veis es drapeado a 22,95. Bueno, y por aquí este vestido también estampado con el mismo estampado del top que acabamos de ver de manga larga con un precio de 22,95. Este vestido también me ha gustado mucho, es de estampado floral, como veis a 22,95. Bueno, luego tenemos por aquí este traje que se compone de esta chaqueta que tiene un precio de 39 y también de este pantalón con el cinturón bastante ancho que, vamos a ver el precio, 29,95. Es como que por 70 euros podéis conseguir este traje. Este es un jersey de pico que tiene un precio de 29,95 en color mostaza en gris y creo que lo han traído en negro. Bueno, luego por aquí estos pantalones vaqueros que tienen un precio de 25,95. Como veis son skinny, los tienen azul, los tienen también en gris, luego este bolso. Bueno, y por aquí este body elástico con frunces tiene un precio de 17,95. Y como veis lo han traído en tres colores, en blanco, en coral y en negro. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado tanto como yo con las novedades de Zara. Nos vemos muy pronto. Besos de colores.